15 de junio de 1389, Kósovo, cerca de la ciudad de Prístina. El imperio otomano continúa con su meteórico ascenso en territorio europeo. Esta vez, un ejército de 30.000 hombres dirigidos por el propio sultán Murad, busca someter a los serbios quienes han retado su dominio. 35 años habían pasado desde que los turcos se habían hecho con su primera plaza en territorio europeo. En 1354 atravesaron el estrecho de Dardanelos y se apoderaron de Galípoli. El famélico imperio vicentino apenas podía ofrecer una resistencia efectiva y 7 años más tarde se apoderaron de Adrianópolis, dejando a Constantinopla sin vía de comunicación terrestre. Por el lado de Serbia, esta experimentó una rápida expansión a principios del siglo XIV bajo el reinado de Esteban Dusan, quien supo aprovechar la situación de guerra civil en el imperio bizantino para adueñarse de buena parte del sur de los Balcanes. Tras adoptar el título de tsar, Dusan modeló la corte a imagen y semejanza de la de Constantinopla con toda su pompa y ceremonia. Pero Dusan murió inesperadamente en 1355 a los 48 años, lo que llevó al debilitamiento del gobierno serbio y muchos duques usaron esta oportunidad para separarse del reino con la tierra que se les había confiado. El hijo de Dusan, Uros, tomó el poder pero fue asesinado. Su hermano Bukasin se proclamó rey y para este tiempo los turcos ya avanzaban hacia el reino de Serbia. En la batalla del río Maritza, en 1371, Bukasin muere y deja el reino de Serbia aún más debilitado y con la desesperada necesidad de un talentoso hombre de estado. Este hombre llegó con el príncipe Lazar, Hrebel Hanovic, proveniente de una familia aristócrata, cuyo liderazgo, sabiduría y experiencia lo colocaban muy por encima de aquellos que tomarían el poder por la fuerza y que veían solamente su propia gloria. La expansión del estado otomano y sus frecuentes ataques advirtieron a Lazar que una batalla decisiva estaba acercándose. Lazar ya había rechazado con éxito dos incursiones turcas. La primera fue en 1381, en la batalla del río Dubravnica. Luego, en 1386, Lazar movilizó a otros nobles, entre ellos al rey de Bosnia, donde lograron vencer a las tropas de Murad en la batalla de Ploknik, lo que obligó a los otomanos a replegarse a la ciudad de Nis. Pero tan solo tres años después volvieron a intentarlo, y ahora el objetivo era Kósovo, una de las encrucijadas más importantes de los Balcanes. Lazar movilizó sus tropas a través de Prokupol, hacia Kósovo. Este era el mejor lugar estratégico que Lazar podía elegir como campo de batalla, ya que le daba el control sobre todas las rutas del contingente que Murad podría tomar. El ejército de Lazar estaba compuesto por 12.000 a 33.000 soldados. De ellos, entre 12.000 y 15.000 estaban bajo el mando de Lazar. Entre 5.000 y 10.000 correspondían a Bukh Bravkovic, un noble siervo de Kosovo y Yerno de Lazar, y un grupo menor al noble bosnio Blatko Bukovic. El ejército mixto de Bukovic incluía un contingente de caballeros hospitalarios a quien el caballero croata Juan de Palizna había llevado desde Brana, en Dalmacia. Varios miles eran caballeros. Como aliados de los cristianos, iban también un número indeterminado de caballeros polacos y húngaros. El ejército de Murad comprendía entre 27.000 y 40.000 combatientes. Entre ellos estaban incluidos de 2.000 a 5.000 genízaros, 2.500 de la guardia de caballeros de Murad, 6.000 sipahís, 20.000 azaps y aquincis, y 8.000 de sus vasallos de Germillán, Saruán, el Imperio Bizantino, Bulgaria, los principados del sur de Serbia y Macedonia, es decir, las tierras de Constantino Dragas y el Príncipe Marco, y Albania. Los ejércitos se encontraron en el campo de Kósovo, muy cerca de Prístina. Murad dirigía el ejército otomano con su hijo Bellacida a su derecha y su hijo Yakuba a su izquierda. Alrededor de 1.000 arqueros estaban situados en las alas de la línea del frente, respaldados por los Azap y Aquincis, ocupando el centro de la vanguardia, los genízaros, detrás de los cuales se situaba Murad rodeada de su guardia de jinetes. El ejército serbio tenía al Príncipe Lazar en su centro, Vuk a la derecha y Vlatko a la izquierda. El frente del ejército serbio se encontraba la caballería pesada y en los flancos la caballería de arqueros, con la infantería en la retaguardia. Situadas en paralelo, las disposiciones de los ejércitos no eran simétricas, ya que el frente de los serbios era más amplio que el del otomano. El Príncipe Lazar estaba superado numéricamente y sabía que tenía poca oportunidad frente al ejército turco, pero no tenía opción, o luchaba para ganar la dorada de libertad o elegía rendirse y vivir su mercado bajo su poder extranjero. El Príncipe Lazar y sus hombres tomaron la sagrada comunión y marcharon hacia la batalla del día de Sanbritos, el martes 15 de julio de 1381. El Príncipe Lazar y sus hombres tomaron la la batalla empezó cuando Lazar ordenó a toda la coalición serbia de caballería pesada de lanceros a avanzar. Esta pronto cayó bajo una lluvia de flechas de los arqueros turcos. Sin embargo, y a pesar de las bajas sufridas, la velocidad y el ímpetu de la carga no disminuyó. A mil yardas de distancia del enemigo, la caballería serbia adoptó una formación en forma de B en lo que actó el frente otomano. a mil yardas de distancia del enemigo, al Believe Hunter, la parte de los arqueros turcos tomaron la 끝 A pesar de la dura lucha y de las pesadas bajas sufridas, el centro y el ala derecha del ejército de Murad retrocedió, pero aún así resistió. Mientras tanto, en el ala izquierda otomana, la caballería de Brankovic prácticamente barre a los arqueros y presiona a través de las líneas turcas. En solo momentos, el flanco izquierdo estaba completamente desintegrado. A pesar de su inferioridad numérica, el ejército del azar estaba logrando lo imposible. Sin embargo, la jornada estaba aún lejos de terminar. ¡Suscríbete al canal! Al poco tiempo, el hijo del sultán Murad, Beyazid, cuyo flanco había resistido la carga inicial, dirigió un feroz contraataque obligando a retroceder a las fuerzas serbias, cuya infantería sufrió importantes pérdidas. Esta acción le valió a Beyazid el sobrenombre de El Rayo. Los romanos cargaron a los desprotegidos flancos del centro y del ala izquierda serbia con devastador resultado. Y con la llegada de infantería turca de refuerzo, las presionadas tropas de Bukovic, es decir, el flanco izquierdo serbio, comenzaron a retroceder hacia el centro para compensar las grandes bajas sufridas. Con el flanco de Bukovic deshecho y el ejército serbio efectivamente sobrepasado, Blazar, con su guardia personal, reúne a sus restantes tropas y carga para meterse en la lucha, exhibiendo un fanático odio hacia el enemigo y amor a su patria. Ahora son los turcos quienes sufren graves pérdidas por cada pulgada de terreno serbio. Fue en este fiero encuentro donde el azar fue herido y tirado de su caballo. Soldados turcos lo capturan y lo traen ante el cristano, lo identifican y lo decapitan en el lugar. En el flanco derecho serbio, Brankovic, viendo que las cosas iban mal en el resto del ejército, supo que la victoria estaba cada vez más lejos, a pesar de que él mismo había logrado desbaratar el ala izquierda otomana. Entonces fue cuando decidió retirarse y salvar a 5.000 de sus soldados. Cuando se propagó el rumor entre las líneas serbias de que el azar había caído y de que Brankovic había desertado, toda esperanza de victoria se desvaneció y el resto del ejército huyó. La batalla había concluido y lo que seguía era la ejecución de los nobles serbios capturados a plena vista del cadáver de capitado del azar. El final de la trama shakespeariana estaba por llegar. Fue durante este desfile de los derrotados cuando un joven caballero de nombre Milus Obilik llegó y se acercó diciendo que quería convertirse en soldado del ejército victorioso y cuando se le permitió acercarse al sultán Murad, el caballero serbio se inclina dispuesto a besarle los pies, pero en lugar de hacerlo saca una daga escondida y apuñala varias veces al sultán, hiriéndolo mortalmente. Incluso acaba con la vida de uno de sus más cercanos consejeros, al Fasha. Obilik intenta huir, pero es alcanzado por los guardias y es asesinado. Murad se convierte así en el único sultán otomano caída en batalla. Ambos ejércitos sufrieron espantosas pérdidas en la batalla. Los serbios perdieron a casi toda su caballería pesada, 14.000 hombres de infantería, más de mil prisioneros. Los otomanos perdieron a 5.000 de caballería y a 20.000 de infantería. El príncipe Beyazid, al recibir la noticia de la muerte de su padre, le manda un mensaje a su hermano Yakub para que se presentase inmediatamente y allí lo acusa de traición y lo hace extrangular. Y así, cuando el cadáver de Murad aún no se enfriaba, Beyazid se convierte en el nuevo sultán del imperio. A pesar de la victoria otomana y de las terribles pérdidas infligidas a los serbios, faltarían otros 72 años hasta 1459 cuando el último vestigio de la nación serbia finalmente sucumbiría y fuera absorbida bajo el imperio otomano. Según escribe Mark Gottfried, la batalla de Kósovo fue una derrota militar para los serbios. Perdieron su país, su lenguaje y su esperanza. Pero a pesar de esta pérdida nacieron los poemas épicos serbios y las historias de su pasado. Siento que la derrota en el campo de batalla permitió a los serbios ganar la guerra, la guerra de supervivencia cultural. Uno de estos poemas narra que Lazar fue visitado por San Elías, quien le entrega un mensaje a la Santa Madre de Dios. Ella le hace escoger entre el reino del cielo y un reino terrenal. Si escogía el terrenal, sus enemigos serían derrotados. Pero si escoge el reino del cielo, ella le pide que construya una iglesia. No de piedra, sino de seda y terciopelo, que sus hombres tomen del pan y del vino, pues sus hombres perecerán y Lazar perecería con ellos. Lazar piensa y medita. Sabe que los reinos terrenales son cosas pasajeras, pero el reino del cielo es de toda la eternidad. Así que en el verdadero espíritu de la cristiandad decide colocar su esperanza en Cristo y en la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!